La inocencia de una canción, acompañada por el sonido del pandero y un juego infantil. Protocolo de seguridad de un jardín de la población La Victoria en medio de una balacera. Nuestros niños y niñas se empezaron a asustar, a inquietar y se aplicó el protocolo que tenemos de una canción. Es un juego para ellos. Para nosotros no lo es. Operativo en las primeras horas de la mañana, nueve y media aproximadamente. Disparos a solo metros del CESFAM Padre Pierre Dubot de La Victoria en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Las balas hirieron a una persona. Tenía 19 años, tiene antecedentes, llegó por su medio al lugar y lamentablemente falleció acá al interior del CESFAM. Jorge Reynoso Navarrete recibió un disparo en la zona posterior del tórax. Según los investigadores, tenía dos órdenes de detención vigentes, una por desórdenes públicos y otra por homicidio. El ataque tendría relación con una venganza en el contexto de enfrentamientos entre bandas rivales. Estamos en una situación crítica. Yo nunca había visto un nivel de violencia tan importante. Acá hay una disputa territorial de bandas del crimen organizado y mientras no se actúe, no se desarticulen estas bandas, en la población La Victoria no va a haber paz. Momentos tensos en la población La Victoria, tanto en vecinos como usuarios del CESFAM, por supuesto también en trabajadores de la salud, porque luego de los disparos hubo otro episodio de temor. También hay antecedentes y eso se está trabajando, que efectivamente habrían algunas personas que habrían intentado llegar hasta este lugar armados con la finalidad de acceder nuevamente a la víctima. En población La Victoria, vecinos realizan con frecuencia ollas comunes y actividades tanto sociales como culturales, pero dicen que la delincuencia, a pesar de todo, gana terreno en el barrio. Hago un llamado a mis vecinos, a mis pobladores, a que nos unamos y que logremos unidos también derrocar esta lacra que es la delincuencia y el tráfico. Esto no es de ahora, esto es un arrastre de años, que ahora se acrecentó porque justamente han aparecido muchas armas. Conejito, arrancate del malvado cazador. Y es así como las armas, los enfrentamientos y las venganzas afectan directamente a los inocentes, no solo al entorno del CESFAM, también a este jardín, que acoge a 84 niños de entre 2 a 5 años. La canción y el sonoro pandero eran solo para callar el ruido de las balas. Los niños y las niñas llorando, tirándose en el piso, eso no es un ambiente que los niños propició para ellos. Últimamente ha sido más frecuente, pero así de esta manera creo que es la primera vez que nos sentimos como amenazadas. Importante mencionar que este registro fue entregado por la dirección del jardín, quien autorizó la exhibición para graficar el peligro real que viven a diario. En cuanto al homicidio, todavía no hay detenidos, sí algunos sospechosos.